Mientras los fanáticos esperan por el estreno de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, nueva información a esta saga de películas sale a la luz. Según confirmó el director del filme David Yates, las tres películas que quedan tendrán lugar en diferentes ciudades. Recordar que mientras la primera parte se desarrolla en New York, mientras que la segunda tendrá lugar en París. A pesar de que se anunció por el momento se desconoce cuáles serían. Cabe mencionar que hace un tiempo se dio a conocer los diferentes lugares donde hay colegios de magia en el mundo, siendo Hilbermorny, el colegio de Estados Unidos mencionado en la primera parte de Animales Fantásticos. Si tomamos esto como pista, existe la posibilidad de que los próximos filmes se desarrollen en alguna ciudad de África, Ouagado, Brasil, Castelo Bruxo, o Japón, Mahoutokoro.